¿Qué tal amigos? Vamos a caminar un rato hacia la poza del Manguito que está rumbo a Tlánepanco. Acompáñenme, vamos a visitarla a ver qué tal está. Aquí está la virgencita del puente cerca de la escuela, de la primaria. Aquí vamos a ver el río, el famoso Fortín. Ahí a un ladito está la poza del Manguito, muchos recordarán. Vamos a ver qué tal está, vamos a ver cómo sigue. Espero que me acompañen. A ver qué tal está la poza y vámonos para allá. Después de un buen rato, vinimos a visitar la poza de, la famosa poza del Manguito aquí en Tlánepanco. Vamos a ver qué tal está. Muchos que aún, que ya no viven aquí en el pueblo, recordarán esta poza. Cómo se llenaba de gente cuando se trataba de venir a nadar. Hoy me di la vuelta aquí a la poza, para ver cómo está después de algunos años. Y así está la poza del Manguito. Aún está muy bonita. Aún está... Está entera como siempre ha estado. No ha cambiado nada esta poza. Aquí está. Ahí están las famosas piedras donde los niños se aventaban del árbol de aquel. De hecho, ahí está el árbol también todavía. Aún existe. Aún sigue estando la poza muy bonita, muy increíble. Quiero imaginar que en tiempo de calor sigue... Sigue estando llena aquí de gente como... Como siempre había estado. Hoy nos dimos la vuelta aquí, para visitarla en Tlánepo. Aquí andamos en Tlánepo. Saludos a todos los de Tlánepo de parte de su amigo Recolector Channel. Aquí estamos amigos en la poza del Manguito en Tlánepo. Venimos a recordar viejos tiempos de cuando veníamos a nadar. Aquí está la poza. Sigue estando exactamente igual como la dejé hace algunos años. Igual, igual, igual de bonita amigos. Para los que no tienen ya la posibilidad o la dicha de regresar al pueblo. Aquí se las traigo amigos a través de estas imágenes. Espero que les gusten. Me regalen un buen like. Y aquí seguimos saludando a todos desde Tehuatlán Hidalgo. Y nos vemos por aquí. Buscando más tomas para más nuevos videos. Y aquí están las... Las ramas donde los niños se aventaban antes. Desde ahí arriba. Desde ahí. Desde ese árbol que está ahí arriba que se mira. Ahí se aventaban. Algo así como tipo Tarzán. Se aventaban. Se recordarán. Algunos de estas ramas. Que subían por... Entre las piedras se iban agarrando. De aquí de la poza del manguito. Y desde ahí arriba se aventaban. Creo que se han acabado los peces. Antes había mucho pescado aquí. O ya en la actualidad ya no. Ya se han acabado. No sé si los pescan o... O se mueren. Pero se han acabado los peces. Antes había exceso de peces. Aquí en esta posita. Que los acaban con la atarraya. Ahora ya no hay nada. Ya se extinguieron. O se fueron a vivir a otro mar. Yo creo. Como otro río. Pero ya no hay. Y todavía. Aquí están. Las famosas hojas de luna. Tan hermosas como siempre. Aquí nos encontramos una mariposa. No sé qué tipo de mariposa sea. Pero es una mariposa muy... Muy bonita. Que estamos encontrando aquí. Alrededor de la pose del manguito. También nos encontramos. El famoso camino de... De las hormiguitas. Las hormigas. Que llevan sus hojitas. Ahí pueden ver cómo sigue el caminito. Han dejado bien limpio. Las hormigas. Ahí pueden ver las hormigas. Que van cargando sus hojitas. Para el desayuno. Para el almuerzo. No sé. Ahí se ve. Ahí va la línea. Donde camina. Un dejado súper súper limpio. Todo esto lo encontramos aquí. Enfrente de la poza del manguito. Especioso.